Nunca nos olvidemos, lo que tú tienes, muchos lo pueden tener, pero lo que tú eres, nadie, nadie lo puede ser Y solamente tú, Maricielo Vallejos, con tu voz, tu canto y el canto Y estas hermosas notas musicales, de la gran orquesta, Perú, de Gino Zamudio Y ahí vienen contentos mis amigos, Roque Paitán e Hilda Miguel, porque juntos somos Yo sí, yo sí, producciones RH Vida, vida, cada día te vas acabando, los años no esperan a nadie Vida, vida, cada día te vas consumiendo, tu tiempo se va a acabar Vida, vida, cada día te vas consumiendo, tu tiempo se va a acabar Mañana ya es tarde y no te arrepientas, la vida es hecha para gozar Y cuenta baila, baila, cuenta sola de Navidad, después no hay otra igual Mañana ya es tarde y no te arrepientas, la vida es hecha para reír Y cuenta baila, baila, cuenta sola de Navidad, después no hay otra igual Es la pura verdad, por eso vívela bien, vívela como si fuera el último día de tu vida Vida, vida, cada día te vas acabando, los sueños no esperan a nadie Vida, vida, cada día te vas bien comiendo, tu tiempo se va a acabar Vida, vida, cada día te vas acabando, los sueños no esperan a nadie Vida, vida, cada día te vas bien comiendo, tu tiempo se va a acabar Mañana ya es tarde y no te arrepientas, la vida es hecha para gozar Y cuenta baila, baila, cuenta sola de Navidad, después no hay otra igual Mañana ya es tarde y no te arrepientas, la vida es hecha para reír Y cuenta baila, baila, cuenta sola de Navidad, después no hay otra igual Contra la vida, vive la vida, toda la vida, abajito, arribita Así, Edgar Malle es una cuñuruco y esposa, Reyna Vallejos Castro Tienes derecho a bailar gozar, aunque te arrasco, que se que la gente Y tienes derecho a tomar mi entry, aunque me hable mary de ti Tienes derecho a bailar gozar, aunque te arrasco, que se que la gente Tienes derecho a tomar mi entry, aunque me hable maestro ¡Salud! ¡Dari con Dori, ticniacuri y esposa! ¡Melania Vallejos Castro! ¡Una vueltecita más! ¡César Vallejos Castro y esposa! ¡Doris Canchari Ospina! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Duro! Amigo mío, recuerda que nada dura para siempre en esta vida Por eso gasta, gasta tu platita ¡Emborráchate, chupa, chuchela, carajo!